Este es un capítulo experimental de Estúpido Nerd, porque este es el primer episodio de un podcast en la historia hecho completamente en primera persona. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste a ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, cortometrajes y otras cosas ñoñas. Nueva categoría. ¿Siempre ha estado? ¿De qué me hablan? Sí, vayan y reicen todos los capítulos anteriores. Juan Dapu se los va a editar ahorita todos, ¿verdad? ¿Editar? Digo, porque eso siempre es tú. Siempre es tú. En todos los capítulos. En todos los capítulos. Si no, hay un error en Spotify como el que tuvimos esta semana. Pero que se bajaron todos, pues al volverse a subir quizás se desapareció esa palabra, pero siempre hasta ahora. Putos, putos de Spotify, putos y su edición selectiva. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Por lo menos un tercio de Estúpido Nerd todavía quiere Spotify, por si están escuchando esto y están sopesando. Porque hoy vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los sueños húmedos de Kojima. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como la nostalgia de los ochentas. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los nazis. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los arcades. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los rusos. Vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los putos tanques en Escarpaos, vamos a hablar de otras cosas ñoñas como los ninjas, vamos a hablar de otras cosas ñoñas como la ciencia ficción y los robots, porque hoy vamos a hablar de Hardcore Henry y de Kung Fury. Y como siempre estamos con Diego, que más Diego, vi que se hizo una remoción láser, el tatuaje del gato fantasma, me perseguí en las noches, me tocó quitarme, marica ya no vuelvo a dejar que, mis estudiantes me pinten la puta mano porque ustedes se fritan, no, era bonito, nunca decimos como crítica, fue bonito, en la cara, queremos tatuajes en la cara, todo lo que ustedes dicen es crítica, que parezca rapero, gringo, post malone, esa mierda, que lo metan preso como a 69, uno de esos, con Boris, que más Boris, como va su mano, que también está como con algo extraño, tendinitis y túnel del carpo, muchachos, servicio social, hagan pausas activas, En serio, cuando en la oficina los pongan a hacer pausas activas, háganlas, no es por joder, es importante. Si no se los ponen a hacer, propónganlas ustedes, tengan en cuenta. O háganlas ustedes, en YouTube hay como mil tutoriales, háganlas, tiren los brazos, no quieran una infiltración en el tendón, esa mierda duele. Diego y Boris son arroba, alefrito y arroba ceforero o en Twitter, yo soy arroba juandapo, y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Raya El Piso Nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, cuando se le da la hijueputa gana, Deezer, Evox, Spreaker, TuneIn, YouTube y demás aplicaciones de podcast, y la promesa Estúpido Nerd. ¿Qué? Estaba echando globos, ¿qué pasó? Bienvenido. Si ustedes usan alguna plataforma de podcast y no estamos ahí, avísennos y nos subimos. O si el capítulo no está en una plataforma de podcast que ya usen y ya estamos, también por favor avísennos. Sí, avísennos, Spotify es contigo. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, tenemos un Patreon. En patreon.com es las Estúpido Nerd pueden encontrar todas las recompensas que tenemos para los que nos apoyen, y apoyarnos para que Kojima pues ya pueda por fin dedicarse al mundo del cine. Güey, 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 lo que hace Kojima no son películas realmente. Sí, es Hardcore Henry, ¿no? Sí. La verdad solo sentarse a ver dos horas y de vez en cuando dar X. Pues como cuando ve una película, pausa, voy al baño. Sí. Vuelvo. Play. Vamos con la ficha técnica de Kung Fury, la película que nos enamoró cuando salió el Kickstarter. Claro que sí. Mire que estamos rompiendo fronteras, nosotros nunca habíamos hablado de películas de Suecia. Creo que nunca nadie en la vida ha hablado de películas de Suecia. ¿En Suecia supongo que hablarán de esas películas? Ah, bueno, sí. Entonces, Kung Fury, como decía usted, es un corto del 2015 que está dirigida, escrita y protagonizada por David Sandberg, un sueco que le dio por hacer una película homenaje a todo lo que él vio cuando era niño. Películas de ultraviolencia. Uno, dos, ultraviolento. En la que los protagonistas eran policías con una especie de superpoderes. Hay una metralladora en todo lado, miles de muertos y efectos especiales patéticos, etc. Entonces, este tipo hizo el Kickstarter para conseguir plata. Estuvo de buenas porque una de las personas que se interesó en el proyecto fue George Matacon, que es el que hace de Hitler. Y también es uno de los integrantes de The Lonely Island, el grupo de este musical parodia que tiene con Andy Sandberg. El tipo le dijo, me interesa mucho participar de este proyecto, le voy a dar plata, pero también le voy a conseguir amigos. Y uno de los amigos que le consiguió fue David Hasselhoff, que les hizo pues la banda sonora y también participó con un pequeño papel, haciendo la voz del carro de Kung Fury. Hull 9000. Sí. Del Huff 9000. Don Hassel de Huff. Don Hassel de Huff. Los cortropos, por favor, Diego, ya. Vamos a mirar cuántos tropos podemos sacar de este pequeño corto. Todos. Listo. Hablando de tropos, sí, Kung Fury es simplemente alguien que dijo, oigan, y si hacemos todas las películas ochonteras en 30 minutos. Bueno, todas las películas de acción ochonteras en 30 minutos. El bingo de los tropos. Pero es una vaina impresionante, impresionante. Y que al mismo tiempo se está burlando, o siento yo que se está burlando de todas estas películas de historia alterna, que juegan con la idea de que, no sé, la de los nazis. ¿Cómo se llama esta? La de los nazis que estaban detrás del lado oscuro de la luna. ¿What? ¿Nazis? ¿No conoces esa película? Uy, no, pero ahora la quiero. Sí, claro. Maricas, buenísimas. No, esa se llama. Se llama Iron Algo. Sí. Se llama Iron Sky. Iron Sky es una película, y Boris, sé que esto le va a gustar. Cuenta la historia de que, al final de la Segunda Guerra, los nazis realmente no pierden. Pues pierden, pero no mueren, sino que huyen, y se van a esconder al lado oscuro de la luna. Qué nivel. Y en el año 2012 es, creo, que bajan, deciden invadir otra vez la Tierra. Tanto así que existe una secuela que se llama Iron Sky 2. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sorpresivo. En el cual, creo que todavía no ha salido la película, pero ya hay tráiler. Y en el tráiler se puede ver la figura de un señor Adolf montado en un T-Rex. Ok. Entonces, siento que Kung Fury al mismo tiempo coge un poco de toda esta idea, porque obviamente como esta película hay otro montón que han jugado a eso, y también se burla por su lado. ¿De qué se trata la película? La película de un super policía, que es el maestro del Kung Fu, y que tiene que pelear contra Hitler. El Kung Fuhrer. Que es el Kung Fuhrer. La verdad, yo siento que toda la película salió de eso. Al man se le ocurrió, Kung Fuhrer. Ah, ahora tengo que hacer algo con eso. Y salió Kung Fuhrer. Hackea el tiempo, bla, bla, bla. Es que esta en serio me importa un culo spoilearla, porque no importa la gracia. No, hay que verla. Si uno creció y vio a películas de los ochenta, ya se la vio toda. Porque hay Hitler, ya sabemos que el man no gana. Exacto, sí. Pasa un montón de cosas ridículas, el man termina con vikingos, y conoce a Thor. A Barbariana. A Barbariana. Uy, Barbariana. Barbariana y a Katana. Y a Thor, que es un fisiculturista, un señor. Sí. Y el caso es que... Hammer Time. ¡Hammertime! ¡Hammertime! Bueno, esto es el capítulo. El caso es que sí, todo esto, todo esto, todo esto, en un pequeño video de treinta minutos que se encuentra en YouTube, gratis, original, porque así fue como salió. Y vamos con un experimento de... Bien experimental. El país que nunca deja de sorprendernos. ¿Tuluá? Tuluá. Eso. Y es Harkon Henry, la ficha técnica. Bueno, Harkon Henry también es del dos mil quince. Hecha por un señor que se llama Iliana Ischuler. También es el cantante y el compositor de un grupo que se llama... Se llama Movimiento de Cabeza en 360 grados. Con suspiro. Con suspiro. Es un nombre súper conceptual porque los rusos son así extraños. Como si fuera el de Saturno de Life. El lugar de moda se llama... Ah, sí. Maricas, buen... Estefón. 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 Estefón era genial. Una banda que se llama Beating Elbows. Como los codos mordidos o mordiendo codos, más bien, por algún motivo. Y estos señores hicieron un par de videos en primera persona. Uno de ellos se llama Bad Motherfucker. Muy recomendable. Va a quedar en la página web para que lo vean. Y después de esto, de la buena crítica que tuvo el video, decidieron, por qué no, hacer una película de acción completa en primera persona. Parecido a Kung Fury, también pidieron plata al público, ¿no? En Kickstarter, en Indiegogo. Kickstarter de la B. En Kickstarter de la B. En Patreon.com es la estúpido nerd. Y la película, pues, se hizo con cámaras GoPro pequeñitas pegadas en la cabeza de los actores para que siempre se dé la impresión de la primera persona. ¿Son más de un actor? Son varias personas porque estaba viendo la historia, les daba dolor de cuello por cargar el aparato ese. ¿Pues no era una GoPro? Pero el aparato para que funcionara y que tuviera estabilización de movimiento, pues eso pesa y cansa. Y además que hay un video de la banda sonora donde muestran muchos de los efectos especiales de la película y son efectos reales, no son digitales. Hay una escena con un tanque de guerra que se maneja de verdad y dispara de verdad. Hay helicópteros, hay explosiones reales. Al mejor estilo de las películas de los años 70 y 80. Entonces, fue una producción y la hijueputa. Y consiguieron unos actores medianamente hollywoodenses para hacer algunos papeles. Jimmy, que es como un personaje que tiene muchos papeles y es muy raro ese personaje. Su personaje se llama Charlton Copley. Es un actor como que no se reconoce por el nombre, pero uno ve en donde actúa ese man y es como, ¡Ah! Se me hace parecido a alguien. Es el remake de Los Magníficos. Sí, exacto. De Murdoch. De Murdoch. Y también actúa Tim Roth. Él es el papá de Henry. Sale en una sola escena, pero es muy triste. Y la actriz está en la casa de Estelle, Hayley Bennett. Ella también actúa con unas películas... No es la protagonista, pero por ahí uno la viene y dice, ¡Ah! Se me hace conocida. Y de eso va a Hardcore Henry. Es una película experimental. Recogió algo de plata. Originalmente se llama Solo Hardcore, pero cuando la distribuyeron alrededor del mundo le cambió el nombre a Hardcore Henry. En España se llama Hardcore, Misión Extrema. Marica, si yo saco una película que se llama Solo Hardcore, también como que lo pienso dos veces porque el 90% de las personas que van a llegar no están buscando una película de acción. O no de ese tipo de acción. Y en ese otro medio, esto de en primera persona es cero novedoso. Bueno, pues ya que esto lo puso los Hardcore Tropos. Los Hardcore Tropos. Esta película es, imagínense, un videojuego, un shooter en primera persona, en el cual usted está frustrado todo el tiempo porque no va a hacer nada. No se la imaginen, se llama Metal Gear... No, Marica, porque ni siquiera, porque las animaciones de Metal Gear los sacan ustedes del juego y lo ponen en una película porque no son en primera persona. Bueno. Esto sí es en primera persona. Es como si ustedes estuvieran diciendo todo el tiempo, usted debería estar jugando, pero no. Marica, imagínense, es como ver un gameplay de los de YouTube, pero sin que nadie le esté contando a usted lo que está... O sea, sin comentarios. Sin PewDiePie gritando. Sin PewDiePie gritando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sin estúpido nerd gritando. Sin Diego diciendo que... ¡Que si ese gato le está todo! Para que vayan a ver nuestro video de gameplay de Resident 2. ¡No me apaguen la luz! ¡No te pico! Y me la apagaron igual, malparidos. Bueno, ¿de qué va la película? La película trata sobre un man, el protagonista, que es Henry, a través de los ojos de quien estamos viendo todo lo que sucede. Muy literalmente porque incluso la primera escena es con los ojos mirando lugares distintos, lo cual es bastante desconcertante en un inicio. Y es un man que no tiene memoria y lo están tratando como de salvar de un lugar en el que está atrapado. Y una tracamanada de problemas de típica película de acción en los cuales el man se va desenvolviendo. La verdad es que la película como película de acción y de ciencia ficción no tiene nada particularmente novedoso. Si tiene muchas cosas que son muy, muy de videojuego. Incluso la forma como va escalando el peligro, como va escalando el nivel de los malos hasta llegar a un malo final que tiene poderes literalmente. O sea, todo se siente como un videojuego que uno llega hasta la pelea con el malo final. Básicamente de eso va la película. No voy a decir que es una película buena, no me parece una película buena, pero sí me parece muy frita y... O sea, por curiosidad y por cultura general, véanla. Sí, como experimentos. Es que es muy frita. Ahora, ¿qué mareo tan hijueputa? No me parece, pero... A mí... Ya vamos a hablar de eso, porque... No me mareé, pero me costó. Es difícil de ver. Ya vamos a hablar de eso, porque después de la cortinilla vienen todos los spoilers y los sentimientos acalorados que no podemos controlar sobre Cook, Fury y Hardcore Henry. Cook, Fury y Hardcore Henry, pues ya lo resumieron Diego y Boris. Cook, Fury trata de un policía que va a vencer a Hitler porque Hitler va al futuro porque él lo venció en el pasado. Es un poco una historia cíclica. Y Hardcore Henry trata de un man tipo Robocop, lo reconstruyen para darse cuenta que solo era un experimento, que su esposa no era su esposa y que el malo tenía todo controlado, pero... Plot twist. Plot twist. El man logra matar a su creador. Es como Mewtwo. Es como Mewtwo. Sí, mata a su creador. Mewtwo, marica, algún día te voy a hacer un capítulo sobre Mewtwo. Tengo muchas cosas que decir sobre Mewtwo. Con Detective Pikachu vamos a decir cosas de Mewtwo. Marica, Mewtwo mató a su creador, mató a su dios, ok. Vamos a volver con Cook, Fury y Hardcore Henry porque pues no hay mucho más que decir sobre la historia de estas dos películas. Sí, sin duda. A nivel de guión, no despeden aquí nada. Fue puta, es bobísimo. Creo que es más importante de los dos experimentos la sensación que generan. Porque cuando vi Cook, Fury, todo iba muy bien. Hitler llega al futuro, le dispara a los policías. El Cook, Fury nos explica cómo fue que obtuvo sus poderes cuando un rayo y una cobra lo mordieron al mismo tiempo. Pues al rayo le dio y la cobra lo mordió y vio la profecía y él se convirtió en Cook, Fury. Me encanta, esa cena me encanta. Tiene que ir a derrotar un arcade y decide luego viajar al pasado. Hackear el pasado. ¿Por qué? Hackerman. Porque Hackerman puede hacerlo todo. Hackerman es un gran personaje. Viaja al pasado, se encuentra con los Laser Raptors, así se da cuenta que está en la época de los vikingos. Y porque Barbariana tiene una minigón. Y le presenta a Kitana y se van en T-Rex. Katana, Katana. ¿A Katana? Katana. Kitana es Mortal Kombat. Y se van en un T-Rex. Le presentan a Thor. Thor dice... ¡Top! ¡Mamertime! Le abre el portal. Barbariana le dice... ¿A dónde vas? Él les deja su teléfono. Hace una linda presentación de por qué comprar el teléfono. Y en casa presentación de por qué comprar el teléfono. Es muy tesa, güey. Llega donde Hitler hay unos chistes muy buenos como... ¡Tank you! Y les da con el tanque. Y I'm disarming you. Y le quitan los armios. Le quitan los brazos. Pero luego la pelea con Hitler es tan decepcionante. Cierto. Tan decepcionante porque Hitler era el Kung Fuhrer. Claro. Y se lo venden a uno toda la película como... El man estaba muy cerca de ser el Kung Fuhrer. Y le pegan las bolas. Esa es de un chiste retonto. O sea, más tonto que toda la película. Y no hay pelea final. No hay una confrontación final del Kung Fuhrer y el Kung Fuhrer. Pero, Marika, es que esta película no está terminada. Esto es un trailer largo. Se supone. Piensen cómo termina, Marika, al final. Termina en que Hitler está como sin nada en el futuro. Pero me molesta el personaje de Hitler. Pero no me puede decir que toda la pelea previa... Marika, esa matazón de nazis. Pero eso fue lo que... No le puedo decir eso porque es lo que acabo de decir. Todo eso es muy teso hasta la pelea con Hitler. Algo muy divertido es cuando llegan los personajes secundarios a ayudarlo. Marika, la declaración de amor con el... Triceracops. Hablaron cinco segundos. Eres el mejor compañero que he tenido. Y no han entablado nada más. Viajé al pasado porque te amo. ¿Qué putas está pasando acá? Y Hackerman se vuelve un robot que dispara con una Commodore. Marika, es muy tesoro. Y hackea las heridas de bala. No, y cuando está hackeando el tiempo para mandar a Kung Fury al pasado, que se pone un Power Glove. Power Glove. Marika. Y cuando está escribiendo el código que me dice que... Primero no presiona nada, solo está ahí. Y luego vemos la pantalla y dice... Ah, se me cae, se me ha checado. Exactamente lo que pasaría es que solo se bajan los dedos sobre el teclado. Toda esa escena desencantadora, las funciones que usa son de Java, y que luego la fórmula que hackea es S igual a MS al cubo. ¡Mierda! Y eso, eso es lo que logra hackear el tiempo. Y para que Kung Fury viaje, se para encima de la Commodore. De la Commodore. Y la destruye el Laser Raptor cuando llega. Laser Raptors. Se habían extinguido hace miles de años. Él piensa como en La Rosa de Guadalupe, piensa, y escuchamos sus pensamientos. ¡Oh, rayos! Y él narra también la película. Y con voz superpuesta, todas las voces en la película son superpuestas. Bueno, la de Kung Fury no, la de Hitler no. Pero como parte del homenaje a esas películas setenteras, ochenteras, primero y segundo, porque todos los actores tienen un acento muy sueco. Entonces dijeron, no nos van a entender. Tocó doblarlos encima para que sea un poco más lógico. ¡Como Arnold! ¡Como Arnold Schwarzenegger! Parce, hablando de Arnold Schwarzenegger, se supone que la película de Kung Fury está anunciada desde hace rato, y uno de los protagonistas va a ser Arnold Schwarzenegger, y el otro va a ser Magneto, Michael Fassbender. Están anunciados, y desde hace como dos años, desde 2017, dijeron, va a haber la película de Kung Fury, el largometraje completo, con Arnold Schwarzenegger y Michael Fassbender. Ya está el sol de hoy. No lo he vuelto a ver. Pero esa película tiene que salir pronto. Tiene que salir. El mundo lo necesita, el mundo necesita Kung Fury ir el largometraje. Yo, mi único problema con el corto de Kung Fury es que sea un corto, realmente. Yo necesitaba más. Es cierto. Yo necesito más. La verdad, yo quiero la pelea de vuelta entre el dinosaurio y el águila, cuando el águila está en el piso y le patalea, y el dinosaurio intenta con sus garritas pegarle y ninguno se da. Todo es muy divertido. Tiene que haber revancha. Que no sé de quién contra quién, pero revancha en todo caso. Y tiene que haber una pelea real entre Kung Fury y... El Kung Fury. El Kung Fury. Claro, sí. Yo coincido con Juan Dappo, Mike Climax, en esta película. No, la verdad es que es lo que les digo. O sea, este corto lo sacaron como un teaser para la película larga. Punto. Pues la verdad, pues les funcionó. Por eso fue que el Kickstarter dotió y va a existir una película, un largometraje. Ojalá, ojalá exista. O pues, se supone que lo va a ver. Es que, no sé. Cuando yo vi por primera vez Kung Fury, me sentí muy parecido a cuando vimos... O pues cuando vi por primera vez Riders, el documental de Indiana Jones. Porque es un tipo que hizo esto por amor al arte. El tipo hizo primero un tráiler de la película. Y lo subió a YouTube diciendo, algún día voy a hacer esto en una película. Nadie le creyó. Todo el mundo dijo, esta mierda es ridícula. Porque, ah, que es ridícula. Pero incluso los actores, la que iba a ser de Barbariano, de Katana, la tuvieron que cambiar. Porque estaba ocupada, no que sea, en fin. No habían conseguido derechos de muchas cosas. Cuando se hizo el tráiler, había como máquinas de Pac-Man y de Tetris. Y no tenían derechos. Entonces tenían miedo de que en algún momento llegara alguien a joderlos por eso. Por eso les tocó conseguir este increíble arcade del unicornio volador. Sí, Láser y Unicornos, que es el nombre de la productora. Pero... ¿Se acuerda? Con todas las veces que uno iba a jugar Láser y Unicornos. Uf, man, yo era muy bueno en Láser y Unicornos. Pero nada, entonces salió como un tráiler de una idea traída de los cabellos. Lo volvieron un cortometraje que es Evenmore traído de los cabellos. Y si van a hacer la película completa, esta mierda tiene que ser algo muy loco. Pero, güey, puta, es que nomás el arranque de la película a mí me encanta cuando llega la policía y le dice a los maleantes como porque tienen el permiso para esas armas. Aquí tengo tu permiso. Y botan la patineta y le disparan el carro de policía. Aquí está mi permiso. Y le disparan y lo explotan porque todo explota. Mierda, ya eso da todo el tono en la película. La pelea contra el arcade y está lleno de errores de tracking de VHS y las escenas se pierden. Es una cosa muy tesa, muy tonta como la niebla de Silent Hill, pero le funciona mucho. El man está peleando en un lugar, luego se pierde el video. Aparece en el helicóptero. No porque él no lo hubiera hecho. Tracking, no. No porque el tracking. La cinta se dañó. La cinta se daña. O sea, el video existe. Lo que pasa es que esta versión, este que tenemos nosotros, y luego aparece en el helicóptero. Y luego aparece en el espacio. En el hubble, sí, empujándose a él con el telescopio a hubble. Y, man, es lo que me gusta de esta película, que uno nota que es parodia, que igual también es homenaje, pero que también sabe resolver muchas cosas con lo que tiene. Y también se meten muchos gallos, porque si uno ve como la escena de la estación de policía está armada en CGI, porque le salieron los huevos a hacer mal y a los Tommy Wiseau. ¿Sabe por qué? Porque el director, este Sandberg, solo tenía plata para comprar un uniforme de policía. Entonces le tocó, y es cierto, eso dice en IMDb, entonces le tocó hacer muchas tomas de diferentes actores con el mismo uniforme y pegarlo para que Hitler los mate de la mejor forma posible, disparando por teléfono. ¿Por qué Hitler los mata? Y además usted sí vio que Kung Fury vive en Gotham, ¿no? Pues en Gotham versión Titans. Sí, la ciudad de mierda. Es eso, o sea, el man que con la minibus y le dispara al que tiene el boombox para poder coger él el boombox y seguir escuchando, eso solo pasa en Gotham de Titans, en ningún otro lugar. Usted habla de eso y hay un helicóptero pasando y ya tengo miedo de que en algún momento pasea. Warner intenta matarnos porque... No, de que de repente se nos cuenta que nosotros vivimos en Gotham de Titans. Pero ahora vamos con la otra película. Hardcore Henry, si es un largometraje... Doble H. Doble H para ahorrar tiempo. Tiene la misma cantidad de sílabas. Estaba pensando exactamente de esa cantidad de sílabas. Sí, ahorro, ahorro. Está en Netflix y, como ya dijimos, se ve en primera persona. Cuando estamos hablando de la primera parte del capítulo, Diego dijo que... ¿Qué mareota de hijo de puta? Yo vi la película al 1.5. O sea, yo vi la película en drogas. ¡Wow! Y no me mareé. Hubo partes en las que lo puse más lenta para ver qué pasaba. Y me parece que la película, por la estabilización de imagen, porque no es un plano secuencia, que me parece que eso es una gran idea, no va a haber hecho un plano secuencia, que es como cuando ustedes me dijeron que era una película en primera persona, lo primero que pensé fue eso. ¡Qué puto mareo! Porque esto va a ser un puto plano secuencia de una película experimental. Y no, es una película con cortes. Es una película con cambio de lugares. Es una película que funciona como película en muchos aspectos, aunque su personaje sea mudo y esté en primera persona tal cual un videojuego. Muy Half-Life, muy Portal. Muy Portal. Primera persona y no tiene voz. Y toda la historia es también muy loca, porque es un man que pierde como un brazo y una pierna y los ojos. Le ponen implantes, pero llegan unos malos a cogerlo a él, porque supuestamente el man pagó por él, el man se alcanza a volar y todo el tiempo lo están buscando, pero hay un científico que lo quiere ayudar, pero resulta que el científico que lo quiere ayudar era el científico que trabajaba para el malo y luego se da cuenta que su esposa realmente es la esposa del malo y están haciéndose un ejército de hombres cyborgs que obedecen ciegamente a lo que su esposa, que es la esposa del malo, lo obedecen. Que el malo tiene poderes. Y que el malo tiene poderes telequinéticos, pero que lo mata. Apenas sale el man, se ve, pero el man cada vez que los usa como que sangra, o sea, le cuesta usarlos, que me parece también muy teso, que le da una debilidad, no lo vuelve invencible. Y cuando lo mata, es la primera vez que le vemos la cara, porque supuestamente mata a Henry. El man se acuerda muy a lo gladiador de su familia, el consejo que le da a su padre, se levanta y mata a Ajax. Ajax, sí. A Alex, como se llame el malo. Se sube al helicóptero del que se iba a ir el malo, la esposa le pregunta dónde está, él le muestra la cabeza, ella le dispara... Media cabeza. Media cabeza, sí. Ella le dispara una de las balas, como tiene brazos metálicos, se le devuelve, le da, se cae el helicóptero, le dice, busca dentro de tu corazón, tú veas más de verdad, el man cierra la puerta y se acaba la película. Encantador. ¡Chan, chan! Sí, 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 sí. ¿Sabes? Hay más cosas, hay más escenas de acción, están... Hay muchas escenas de acción, hay mucha bala. Hay muchas escenas de acción. Sí, todo es... Esta película no para, es un non-stop de mucha acción. Las escenas... A mí me encanta toda la escena que ocurre como en este edificio abandonado, rescatando al científico. Jimmy se llama, el personaje real, es un científico que está paralítico porque en un accidente, pues, en un experimento que salió mal, lo dejaron en silla de ruedas, pero tiene como... Ajax. Ajax, sí, exacto. Lo levantó y lo cae sobre su espalda y... Lo levantó y mientras está en el, le dijo como, marica, le voy a partir la espalda y lo botó y le partió la espalda. Sí. O sea, fue tal cual. Entonces, claro, después de que Francis le hizo eso, el tipo tiene como avatares que son muy divertidos. Ese personaje de Jimmy me encantó por los avatares. El actor que hizo de esta... de Jimmy dijo que es el papel más difícil que ha hecho en su vida porque le tocó hacer como de 10 personajes diferentes en la misma película. Que está como un indigente, un hippie, el soldado francés que es encantador porque es todo corajudo y todo feliz. El punketo. El punketo que también es muy divertido. El Frank Sinatra. Sí, el Frank Sinatra, él como civil normal y le tocó hacer un musical, le tocó cantar Under My Skin de Frank Sinatra. En distintas voces. Exacto. Con distintos personajes. El papel es difícil de hacer y es la escena más bizarra de la película. Una película que por sí es loca como el hijueputas tenga un musical. Esa escena es muy tesa porque el man se conecta como a la Matrix y puede controlar a qué cuerpo transferir su conciencia. Pero solo una a la vez. Entonces, vemos como Frank Sinatra se cae y de repente se levanta el que se había caído hace 5 segundos y luego se levanta otro y está muy bien editada esa película y muy bien coreografiada para que no se note pues que es el mismo actor sino que parezca de verdad que dé la sensación de que son varias personas haciendo de él. Sí, 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 sí. Esta película, pues bueno, tiene que sacrificar muchas cosas para que funcione la primera persona. Primero que no es creíble un diálogo entre él y otra persona. Primero porque es mudo pero por más que si tuviera voz es incómodo en una película ver a alguien hablando y que uno esté viendo la cara de la persona que está escuchando. Eso es raro en general. Y a nivel de entrevistas a nivel de cualquier cosa no funciona ese recurso. Entonces tienen que sacrificar la voz del tipo y por eso lo ponen mudo. Toda la fotografía también te toca sacrificarla porque aquí no pueden crear un escenario no pueden mostrar algo bonito porque está primera persona y este tipo no está en un lugar está viviendo ese lugar. Entonces claro todos estos recursos se van al traste y por eso la película flaquea en esos detalles. Pero de resto el nivel de coreografía de edición es que la edición en serio es muy buena y todas las escenas de acción de parkour que hay y de momentos trepidantes de balas de explosiones están muy bien hechas. También dije que era el sueño húmedo de Kojima porque parece eso. Parece un videojuego tanto que a veces el man sostiene el arma de forma extraña solo para que se vean en cámara. O sea el man sostiene el arma como no sé de forma no natural que le pasa a muchos videojuegos que pareciera que tuvieran un brazo salido en medio del pecho porque o que miraran desde el abdomen si los ojos están pegados en una tetilla o algo así. Exacto y esto le pasa no tan así porque pues es el brazo del actor pero sí hay interacciones con objetos que uno no mira la perilla cuando está abriendo una puerta no abre la puerta pero este man mira todo lo que va a hacer pues porque obviamente la película se lo requiere obviamente los videojuegos se lo requiere y si hay esa sensación de yo debería estar jugando esto es que eso se siente muchísimo y esa es la vaina que yo creo que incluso lo desconcierta más a uno como como gamer que a un no gamer que vea la película un no gamer que vea la película pues puede pensar en simplemente algo experimental y ya uno simplemente piensa en prestarte sí como no sé restar la misión porque ese hijo de puta la cagó así no es como se hace y es que toda la lógica detrás de la película es lógica de videojuego toda 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 el momento en el que se encuentran armas justo antes de una pelea o sea entre más cosas usted encuentre es porque más fuerte va a ser la pelea que viene lo que les hablaba acerca de cómo va escalando la edad que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros un día de repente este podcast se volvió de minuto de video radio sí en cualquier momento les mando un piolín con una bendición bien bonito yo aquí también le tengo su piolín oh Diego no y eso también hace bendiciones pues bueno pone la materia prima también parte la materia prima no es el trabajo el solo es el trabajo de equipo de pareja el caso es que también está la evolución de dificultad en los combates y muchas veces le hablan al man como le hablan a uno en un tutorial de videojuegos al principio todo es un tutorial pero es que igual más adelante cuando va entre comillas aprendiendo nuevas habilidades también se las van dando así y eso es una vaina muy frita o sea en serio en serio es un videojuego en todo el sentido hasta el punto en el que marica la forma como llega él a agarrar al malo cuando el malo está muy amputado es lo más videojuego del mundo el man saltando por encima de los cuerpos flotantes de ¿no? hasta de plataformas marica es muy de plataforma yo viendo eso yo decía jue puta en esta parte yo hubiera muerto unas tres veces me hubiera tocado volver a intentar saltar you died sí game over como en kung fury kung fury sí la película en esa película todos somos hermanos menores y estamos viendo a nuestro hermano mayor bueno no sé yo era el hermano mayor y yo era el que no dejaba jugar a mi hermano yo también era el hermano mayor por eso es que este podcast funciona un podcast sobre hermanos mayores mi hermano está aquí pero el micrófono está apagado y solo habla y cuando puede editar pero es para que se sienta incluido en el tema ¿cierto Andrés? soy Andrés Hardcore Henry es un gran experimento pero también una gran prueba de por qué las películas no se hacen así uy sí no es la primera no no es la primera en los 40 se hizo una examen como la dama del lago o alguna mierda así que era como un thriller de encontrar a un asesino pero es como la primera acción sí pero también tuvimos la escena en Doom por si no se acuerdan o la escena la escena claro siempre se han tenido escenas pero hay que hacerlas bien y una película no se puede sostener con este tipo de recurso porque cogea la historia más allá de que cogea la fotografía más allá de que cogeen las cosas cogea la historia ¿sabes lo que yo haría? volver Hardcore Henry un corto y Kung Fury un largometraje y ahí me hubieran cuadrado al pelo porque en un corto no se alcanza a perder la novedad del recurso de primera persona y se pueden hacer cosas muy chéveres sin que se note la deficiencia en el guión sin que se note todo ese tipo de cosas que sí fallaron ahí y se puede quedar con el impacto y el shock y lo chévere que puede ser mostrar esto así y Kung Fury ¡hue puta! ¿dónde está la pelea con el Kung Fury? y ¡hue puta vida! y ¡donito más barbariana en mi vida! sí porque aburre alcanza a aburrir alcanza a aburrir ¡uy! sí ¡uy! es como man ¿y? ¿y? ¿a dónde vamos en este viaje? en esta linda en esta triste historia hay razones por las cuales ese tipo de cosas solo se pueden hacer con los videojuegos y es que ese tipo de cosas requiere un nivel de inmersión que no le da a la película esa experiencia cinematográfica no le alcanza a dar no no tengo como controvertir lo que acaban de decir pero no estoy de acuerdo no sí sin duda no estoy de acuerdo porque a mí me entretuvo y me encanta la película claro está tres minutos más y ya se vuelve un tedio ni licue puta y además es una película relativamente corta no es hora y media una hora y media pues bueno menos diez minutos de crédito de crédito una hora y veinte es una película dos como furies y medio de duración promedio promedio corta de hecho pero a mí me entretuvo desde un principio aunque no sé siento que una persona que no tenga tanto amor por los videojuegos esta película lo desespera rápidamente o sea esta es una película que los papás no van a disfrutar una persona que no juega videojuegos se va a desesperar profundamente o que no le guste el cine de acción de esa forma sí esto por más que sea un experimento narrativo también este Boyhood fue un experimento narrativo y veintisiete años se moraron haciendo la película lo que sea y es un puto bodrio pero uy Boyhood como es de mala maldita pero claro este es un experimento y como experimento pues se la jugaron la apostaron fueron a un público de nicho y pues marica yo estoy ahí amo las películas uno dos ultra violentas me encantan las películas de acción estúpida me encantan los videojuegos a mí esto me entretuvo de principio a fin lo que yo experimenté en eso no estoy diciendo que a partir de cierto punto en la película me aburrí sino que hubo momentos de la película que me aburrieron por ejemplo yo no puedo decir que estaba aburrido al final de la película esa pelea final me la vi completa y fui feliz pero si hubo momentos en los que yo decía esta parte me no sé skip la escena pero es ex to start sí me retracto la película no es que sea aburrida porque no no es aburrida el clímax es chévere pero es lo que dice Diego hay momentos de la película en el que como yo no soy el jugador me frustra quiero avanzar en la historia y lo que le decía era como eso ¿a dónde vamos? pongámosle la aceleradora a esta mierda porque yo quiero ir a matar al man ya entonces puede ser esto más de sensación de frustración de videojuego como que de la película sí, sí siento que el problema es ese que los tres somos gamers somos videojugadores de pronto no somos pues tan fanáticos ni tan inmersos en los juegos de shooter bueno, Diego sí pero no, pero sí pero los tres los tres tenemos un background grande en videojuegos y jugamos mucho y desde hace muchos años y nos encantan y en fin sí tocaría ver una persona que no juega cómo ve esta película porque esa sensación que usted dice Juan Dapo de frustración de videojuego yo no la tuve porque yo vi la película como una película no como un videojuego y en ningún momento sentí la urgencia de quiero avanzar quiero que avance quiero tener el control no, yo estaba metido en el papel y me divirtió un montón ¿sí un poquito? hermano menor sí un poquito porque tenía primos que me hacían eso pero saludo a los primos los quiero mucho y por mi lado maldito Santiago y por mi lado ah no yo estaba en la cima de la pirámide a propósito si hay alguien de los oyentes que cuando vean la película que nos digan si ustedes no juegan videojuegos cómo la vieron cómo la sintieron porque siento que ninguno de los tres puede decirlo como un noato en estos temas y si no juegan videojuegos porque están escuchando estúpido nerd porque hablamos de series películas y videojuegos si les gustarán las películas los videojuegos si no les gustan los videojuegos pues contéstenos lo que dijo Boris y además contéstenos quién les hizo daño necesitan un abrazo no los vamos a nosotros pero lo necesitan pero bueno paréntesis una cosa que me pareció interesante y estuve revisando después de la película hay una escena en la que el malo le dice a Henry en Rusia se venden al año como 100 mil bates de béisbol y solo 50 pelotas te imaginas cuál es el hobby de los rusos dice ajaja qué risa puta el dato real y de hecho puede ser peor una estadística lanzaron como que en Rusia se habían vendido 500 mil bates de béisbol y solo dos guantes y una pelota en Rusia en Rusia no juegan béisbol pero aman golpear con bates de béisbol es un dato real no lo que pasa es que los bates de béisbol son más baratos que los palos de hockey también y de pronto pero sí creo que hay una cosa en el objeto por el objeto claro pero la película es muy entretenida es rara es muy rara es muy putamente rara para ver y si uno entiende que las películas de primera persona no funcionen tan bien la bruja de Blair por ejemplo es casi primera persona sino que es vista desde una cámara y no desde los ojos de los protagonistas pero creo que eso es lo que hace la diferencia o sea creo que esa diferencia aunque es sutil sí es importante parte porque como todo el mercadeo alrededor como toda la venta de la película toda la publicidad fue como alrededor de que estos cassettes se los habían encontrado pues está grabado como el culo y está mostrando el registro de la desesperación de unos personajes entonces la cámara cambia de manos podemos verlos se están hablando nunca muestran a la bruja nunca muestran a la bruja y este recurso es chévere tanto que se volvió un género casi para el terror como todo verlo desde las cámaras sí paranormal activity roberfield sí creo que alcanza a ser diferente la sensación porque aquí sí es como usted espectador es henry nunca se ve la cara sino en una cena al final de resto de ustedes henry le estamos hablando mirándolo a los ojos casi entonces sí creo que hay una diferencia ahí existirá una versión de hardcore henry para ver en VR uy sería del putas yo creo que eso cambia la experiencia completamente y yo la vería hacia allá van los videojuegos hacia ese nivel de detalle de la vida marica no los sims los sims conocen a call of duty sí pero no digo las texturas las cosas ah sí a nivel gráfico los detalles sí sin duda total seguridad sí sí no esperemos de un indie no esperemos que hagan un super meat boy con esos gráficos marica sí qué miedo qué gonorrea ese sí es el on canibali marica con ese nivel de realismo tener que ir a salvar de el doctor feto es que se llama doctor fitus y la novia que es lo que es ella no es un pedazo de carne ella que es uno es un pedazo de carne pero ella es pedazo de pollo algo también asqueroso sí y que uno muere miles de veces pero no hay nada más emocionante que ver un speedrun de eso sé que lo llaman el capítulo pasado pero viejo de puta mire que hargan henry parece el speedrun de una película de acción y de un videojuego de acción claro porque las películas de acción siempre tienen como el cuando se establece toda la historia de usted es este esta es su rivalidad y va a ocurrir esto y su motivación para lograrlo es o su hijo o su esposa alguna cosa aquí es no ni mierda arranca dando piñazos desde el principio y hasta fin no se acaba es un speedrun pero siento que la película tiene eso bueno que saben presentar el personaje o sea sí es a toda mierda y como es a toda mierda todo es confusión al principio uno no sabe quién es al principio pero como todo va avanzando como armaron el guión es creíble lo que está pasando es creíble que el malo sepa quién es es creíble como este nivel de acción tan cerdo porque tiene un rastreador sí es la excusa más vieja del mundo capítulo 1 de la cartilla pero funciona porque el malo es el que está dando plata para construirlo y está haciendo un ejército ponen un brazo artificial ahí está el puto chip o sea la película no flaquea en sus razones no flaquea en mostrarnos la historia no flaquea en mostrarnos al malo el malo es un malo cruel pero creíble con una motivación clara y tiene un cómic se llama hardcore acon o algo así hay un cómic que explica a este tipo de dónde sacó los poderes pero se ve muy interesante si alguien lo consigue avísenos sí aparte de que el man sea un ser supernatural porque pues esto es una medio ciencia ficción fantasía no flaquean sus personajes tiene cuatro pero son muy 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 sólidos para la sencillez de la historia no es la obra maestra del cine pero uno siente que yo le creo al malo yo le creo a la esposa del malo yo le creo a Jimmy yo le hago a la esposa del malo uy yo le hago a la esposa del malo si a mí esa vieja me pone el anillo yo también hago lo que sea Diego usted porque todo lo que dice y es que lo chistoso es que no es nada raro pero ya interpretamos que es muy pasado es una cena 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 de la película la vieja al principio de la película le pone un anillo porque le dice que son esposos y aquí les miren le pone el anillo así así le pone el anillo con este movimiento esto es un contexto se acuerda se acuerda se acuerda era solo para ustedes dos se acuerda Boris que en el capítulo pasado dijimos que por qué no grabábamos porque yo hacía caras y me movía y era muy histriónico por los gestos que hace Diego es que no grabamos el podcast en video changos pero imagínese ese VR la película de Jarcos en reenviar la cena de el prostíbulo yo creo que mucha gente dice no yo no quiero avanzar con la película yo me quedo aquí pajareando ya es hora de ir despidiendo el capítulo extraño y muy emotivo de hoy con la conclusión más obviada ¿dónde estaba nuestra pelea con Hitler? hazlo bien hazlo bien se las acepto enviar pero no podemos irnos sin antes dar la internacionalmente famosa puntuación de estúpido nerd Don Diego Kung Fury y Hardcore Henry por separado primero Kung Fury y luego Hardcore Henry sí por eso dije Kung Fury primero y luego Hardcore Henry o sea Kung Fury ajá y Hardcore Henry después entonces Hardcore Henry Kung Fury Kung Fury tomándolo como una promesa no como un producto terminado sino como una promesa y como la promesa de lo que debe terminar de lo que viene dándole todo el beneficio de la duda yo le voy a dar un 8 sobre todo porque el corto promete un montón de vainas que donde logre cumplir en el largometraje va a ser una vaina muy tesa el humor autorreferencial y el que no se tome en serio así mismo la película parece el putas entonces sí esa me gustó mucho Hardcore Henry yo voy a poner un 6.5 para mí no alcanzó a pasar no alcanzó a pasar pero por poquito pero por poquito profe profe me falta no 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 dígale a su mamá que venga y hable conmigo pero el punto el punto es que Hardcore Henry las falencias alcanzan a a llevársela no a algo que no se pueda ver no algo pero si algo que uno no uno no puede decir como o pues yo no puedo decir como es buena no no me da Don Boris bueno a ver a ver a ver no Kung Fury es una película es un corto que me gusta bastante pero siento que el recurso se quema muy rápido el recurso de la exageración de la caricatura de los 80 de los punts a mí no me da para un largometraje creo que a mí como corto le faltaron 15 minutos o sea si fuera un corto de 45 minutos estaría bien pero ya volverlo a una película no sé siento que ya sería saltar el tiburón y no creo que funcione muy bien pero así como como la presentaron con el humor que tiene con toda su caricatura yo le pongo un 7-5 porque bien bien pero si le hace mucha falta la pelea con Hitler es una promesa incumplida y duele Hardcore Henry por otro lado me encanta y yo siento que es como de las películas las subterráneas las que toca rescatar porque vale la pena verla en serio es a mí me divirtió montones tiene un tipo de acción medio caricatura también pero pero más creíble no sé si es es menos inverosímil tan creíble como puede ser un soldado que mata medio batallón y es un robot pero es que tiene cosas muy buenas como las poses malo y como Jimmy Jimmy es un personaje que me encantó yo prefiero a Hardcore Henry que Kung Fury y a Hardcore Henry le pongo 8-5 sí porque me encanta yo yo voy a evaluar Kung Fury como lo que es sin la promesa del largometraje porque estoy de acuerdo con Boris esto le falta la pelea con Hitler pero no va para mucho más yo voy a ver la película me va a romper el corazón y vamos a venir a hablar de ella ahí va a haber otro capítulo Kung Fury en unos años cuando salga si se les da la gana 2030 temporada 18 voy a juzgarla como lo que es y la falta del clímax Hitler como personaje tan flojo al final hace que el corto sea un 8 tiene cosas muy tesas de los 80 humor absurdo que me divierte honestamente me encanta verlo el carro del policía huele porque una patineta le pegó por debajo y explota luego hablan con David Hasselhoff Hasselhoff hace un video espectacular del tema de la película todos sus detalles hacen que el corto sea muy muy teso lo que le baja los dos puntos es que no hay clímax y no es tan grave pero es grave y Hardcore Henry para mi pasa es una película que hay que ver es una película que se sostiene es una película que usa bien la primera persona hasta donde le da el recurso pero no es Kung Fury y a mi si me gusta más Kung Fury entonces yo le voy a poner 7 pasa pasa tranquilo no tiene que repetir espero no repita no quiero ver el otro CV y váyase para su casa con su nota esas fueron las calificaciones de Estúpido Nerd para Kung Fury y Hardcore Henry recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd Twitter como arroba Estúpido Rayal Pisonerd que estamos en Spotify YouTube Dizer Tune in Apple Podcast Google Podcast Spreaker Evox donde quieran y donde no y donde no quieran allá llegaremos recuerden también que tenemos la maravillosa página web estúpidonerd.com donde encuentran todos los capítulos en todas estas plataformas bueno en las plataformas que los dejen pueden dejarnos comentarios reviews y demás y recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com estúpidonerd pueden apoyarnos más allá de escucharnos y tendrán bonificaciones adicionales como Season Pass nuestro podcast para Patreons y el Patreon también va a hacer que podamos ver al fin la pelea entre el Kung Fury y el Kung Fury estúpidonerd se graba en el estudio de Magic Markers y dicho esto muchas gracias Diego nena muchas gracias Boris un gusto yo soy Juan Dapo y adiós estúpidos nerds ¿No? ¿itor no? ¿El pasó hacer la Huf 9000 de Oh Huf 9000 Son de I'm a bitch.